Corozal se lo merece, nuevas oportunidades, llegó el momento ahora de si... Mucho gusto en conocerlo, aquí está su presencia, me pide en Lázaro, a esta raza a la orden. Muchísimas gracias. De aquí le tengo a este candidato, lo reconoce desde el principio, este candidato está en mi ventana. Ah, por ahí es la cosa y la mejor opción, Aníbal de la Osa es el mejor. Con Aníbal estamos a firme, compadre. Uno va con Aníbal. Ah, partido liberal con la combinación de Aníbal de la Osa, tu mejor opción. Este 27 de octubre, vota por Aníbal de la Osa a la alcaldía de Corozal, porque todos hacemos el cambio.